Desde diciembre de 2013 el gobierno de Colombia expidió la ley que sanciona a conductores ebrios, un hecho que ha dejado resultados positivos en Medellín porque incide directamente en la reducción de la accidentalidad. De enero a mayo fueron 773 accidentes menos comparados con el mismo periodo del año anterior. Hemos tenido una reducción del 45% en las personas sancionadas por esta ley. Aunque hubo reducción de sancionados, los controles se incrementaron por parte de los organismos del tránsito. En total se realizaron 780 operativos que dejan 13.741 comparendos por embriaguez en Medellín en lo corrido del año. A muchos les disgusta, no les llama mucho la atención cuando hay que hacer los diferentes exámenes por los diferentes eventos. Si bien en un principio la aplicación de la ley no fue bien recibida por algunos, al parecer los conductores han cambiado de opinión. Es una ley que beneficia a todos. Unas semanas sin muertos a causa de accidentes provocados por conductores ebrios, reducción de la accidentalidad y un menor número de sancionados, hacen parte del balance que según el Tránsito de Medellín deja hasta el momento la ley que sanciona a conductores ebrios.